Con la presencia del director ejecutivo de TVN, se firmó en la Municipalidad de Iquique el contrato que otorga a la red estatal la transmisión televisiva del Festival Verano Iquique 2012. De esta forma, se genera la primera alianza entre TVN y la Corporación Municipal de Iquique, que da el inicio a la producción y difusión del evento veraniego más importante del norte de Chile. La transmisión efectivamente es una transmisión en vivo los días 3, 4 y 5 de febrero. Y la idea es hacer de este festival, que ya existe hace varios años, digamos, hacerlo trascender las fronteras de Iquique a nivel nacional, emitirlo a nivel nacional para el disfrute del verano de los chilenos. Y evidentemente también a través de nuestras diferentes pantallas internacionales, convertirlo también en un gran evento a ese nivel. Esta es una tarea de todos. El que Iquique esté turísticamente en las pantallas de televisión y también en el extranjero el próximo año, va a ser porque hemos hecho todos estos esfuerzos. Y eso es nuestra ciudad. Un evento que contará con una producción local, desarrollada por la Comisión Organizadora del Festival, pero que contará con el asesoramiento de los profesionales de TVN para temas relacionados a la contratación de artistas y animación del evento, entre otras cosas. La idea aquí es ir derechamente al show y la entretención. Yo creo que eso es también algo inteligente de hacer. Yo creo que es una buena cosa traer artistas consolidados y verdaderamente empezar con pantalones largos en este evento. Ya estamos haciendo todos los contactos con los artistas que vamos a traer y vamos a hacer directos. Y por lo tanto, eso va a significar también, ¿no es cierto?, que teniendo una muy buena parrilla superior a la del año pasado, ya estamos conversando con muchos auspiciadores, Televisión Nacional también, y bueno, estamos haciendo maratónicamente todos los contactos para que este sea el mejor festival de Iquique. Sin embargo, durante la conferencia no quisieron dar ningún dato sobre los artistas que serán invitados, pero según los encargados de la Comisión Organizadora, los contratos estarán firmados a fines de este mes. Tenemos también un tema que resolver los negocios asociados, el tema de los sponsors, que son bastante importantes para nosotros para la generación de ingresos. No solamente la venta de entrada es un tema importante, sino también el tema de la generación de otro tipo de negocios y también el tema de los auspiciadores que podrían llegar también para estar en el tema del festival. Las cifras en términos generales están dentro del presupuesto que nos entregó el municipio. Bueno, básicamente eso, yo diría que para este año nosotros tenemos pensado establecer una, con esta alianza que en realidad con TVN, el Canal Nacional pone a disposición de Iquique toda su parrilla, por lo tanto, animadores, probablemente microprogramas, las cápsulas, el matinal, los locutores, los animadores, programas juveniles. Y en términos de envergadura yo diría que el festival de Iquique crece enormemente en esta oportunidad. De esta forma, el Festival Verano Iquique podrá ser visto a nivel nacional e internacional, aunque no se transmitirá para las regiones de Arica y Parinacota, Iquique y Antofagasta, porque se espera que los habitantes de estas regiones vengan al Estadio Tierra de Campeones, que volverá a ser sede del evento. ¡Gracias!